El partido Ciudadanos por la Libertad confirmó este lunes 26 de julio que su vicepresidente Óscar Sobalbarro será el candidato presidencial de la alianza CxL. El precandidato Américo Treminio reveló que el partido le comunicó la decisión este lunes en una reunión con los miembros de CxL. Después de las detenciones de Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Noel Vidaurre y otros cuatro aspirantes presidenciales, Treminio era el único precandidato inscrito que quedaba en el sistema de selección de la alianza CxL. Treminio mostró su desacuerdo con la decisión del partido porque desconoció los acuerdos con los precandidatos inscritos. El tercer vicepresidente de CxL, Adán Bermúdez, justificó la decisión afirmando que Sobalbarro tiene la simpatía entre las bases del partido para ser el candidato. La abogada e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, María Asunción Moreno, renunció al Comité de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad al considerar que esta entidad es inoperante y denunció anomalías en la toma de decisiones por parte de integrantes del partido Ciudadanos por la Libertad. Moreno aseguró que sería desleal para la Alianza Cívica avalar decisiones en las que no han sido escuchados. La abogada recordó que el pasado 9 de julio la Alianza Cívica la propuso como precandidata ante la Alianza CxL, pero integrantes del partido rechazaron su nominación. Moreno también anunció que se fue al exilio tras las amenazas de encarcelamiento por parte del régimen. El excarcelado político de Masaya, Jubranc Suazo, renunció a su nominación como primer candidato a diputado por Masaya debido a la falta de compromiso ante los acuerdos adquiridos en la escogencia de candidatos por parte de CxL y la decisión deliberada y unilateral del partido de postular nombres sin consenso. También los jóvenes de Aún renunciaron a cualquier postulación para diputados, así como los representantes de la Alianza Cívica en Matagalpa, que denunciaron que el proceso de selección de candidatos a diputaciones no cumple con los ideales democráticos. Además, tres miembros de la unidad médica nicaragüense renunciaron a sus precandidaturas la semana pasada bajo el mismo argumento. La integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Daisy George, denunció este lunes el allanamiento de su casa y la desaparición de su hijo a manos de la policía. El allanamiento de la casa de George se da un día después de que el Ministerio Público solicitara el arresto por la fuerza de la opositora porque no se ha presentado a las citas de la Fiscalía ni ha justificado su inasistencia. La excarcelada política e integrante del movimiento campesino Kenia Gutiérrez anunció su exilio este lunes por la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gutiérrez fue encarcelada en agosto de 2018 y en 2019 fue liberada bajo la ley de amnistía. Tras su liberación, Gutiérrez se vio obligada a abandonar su casa por el hostigamiento de la policía y fanáticos del régimen, pero este año decidió volver con su familia. Gutiérrez comentó que el hostigamiento en su casa continuó y la detención de los miembros del movimiento campesino, Pedro Mena, Freddy Navas y el precandidato presidencial Medardo Mairena le llevaron a tomar la decisión de exiliarse. El Ministerio Público citó por segunda vez a la periodista y esposa del preso político Miguel Mora, Verónica Chávez, por el caso de supuesto lavado de dinero en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Chávez fue citada para este martes por la mañana y aseguró a 100% noticias que atenderá la citatoria. El esposo de Chávez, el precandidato presidencial Miguel Mora, fue capturado por la policía el pasado 21 de junio, acusado bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía. El gobierno de España donará 97.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a Nicaragua a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Nicaragua está entre los primeros países que recibirá las donaciones de vacunas de España, junto a Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador. España donará 7 millones y medio de vacunas a países de América Latina y el Caribe, tras alcanzar un acuerdo con AstraZeneca y el mecanismo COVAX. El gobierno español explicó que los envíos de la vacuna se basan en las necesidades epidemiológicas de cada país. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.